Y tenemos que continuar con más cuando son las 7 de la mañana con 8 minutos. Tenemos entrevistas en esta primera edición de Noticias. Queremos agradecer por supuesto a usted su sintonía a nombre de todo el equipo de Avia y A la Televisión. Vamos a hablar de estas denuncias de mega corrupción que se han dado en nuestro país y que por supuesto están afectando a la imagen del departamento. Vamos a saludar al senador William Torres que está con nosotros listo para hablar ya de lo que está ocurriendo en Santa Cruz. Senador, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Milton Guzmán desde Estudios. Milton, muy buenos días. Un gran saludo a todos los televidentes de Avia y A la en todo el país. Pero además aprovecho la ocasión para desearles antes de nada que el año que viene sea un año de grandes éxitos para todo Bolivia, para todos los bolivianos, para usted y la familia de Avia y A la. Un gran abrazo. Milton, usted decía que el tema de los ítems fantasma está creando muchos problemas. Sin duda alguna, eso refleja no otra cosa sino la confrontación, la lucha de grupos de poder, de pequeños grupos de poder que manejaron a lo largo de los 195 años de vida que tiene el Estado Plurinacional de Bolivia. Primero como grupos caracterizados por ciertas situaciones, pero luego a través de las cooperativas de servicios y otras instituciones penetraron de tal modo que fueron ellos quienes manejaron las alcaldías, manejaron las gobernaciones y bueno, hicieron de las suyas generando condiciones de corrupción insospechadas y ahora bueno, cuando se ven confrontados entre sí, empiezan a, diríamos, descubrirse deleznables hechos de corrupción, vergonzosos. Y esto no es otra cosa sino la crisis, la descomposición de las logias de los grupos de poder existentes en mi departamento. En todo caso, esto generará, entiendo, un nuevo escenario, un nuevo replanteo, aún inclusive en lo político, en lo social y en lo económico. Ahora, ¿qué pasa con estos señores que han sido descubiertos o parte de ellos? En todo caso son muchas autoridades, entre ellas están, por supuesto, involucrados el actual gobernador Luis Fernando Camacho que pretende a todas costas sacarse el polvo y la paja de encima cuando eso no es posible. Porque gran parte de aquellos funcionarios que eran del staff de colaboradores más próximos de la señora Angélica Sosa ahora son parte del staff más estrecho de colaboradores del gobernador Luis Fernando Camacho en otrora uno de los principales golpistas del año 2019 en nuestro país. Pero además, por otro lado, se deja ver que no solamente ha sido la gobernación, no solamente la alcaldía a lo largo de estos años pasados involucrados en estos vergonzosos actos de corrupción robándonos a los cruceños los dineros que podían habernos servido para salvar vidas, para tener mejor educación, mejores niveles de salud, mejor infraestructura en cuanto a calles, etcétera, etcétera. Y en definitiva, estos hechos no pueden quedar en la impunidad, deben ser sancionados. Creo que el Ministerio Público tiene esa alta responsabilidad que vemos está cumpliendo con mucha lentitud. El Ministerio Público no está trabajando con la celeridad que debería ser. Pero no obstante de ello, ya vemos algunos resultados, Milton. ¿Qué datos podrá aportar en caso de ser extraditado el hermano del señor Parada, senador? Y haciendo referencia a lo que usted decía hace algunos meses atrás, y pongamos desde el año 2019, autoridades en Santa Cruz, como el gobernador Luis Fernando Camacho, salían mucho a espacios públicos, a llamar a la unidad, a que defendían al pueblo boliviano, al pueblo cruceño. Sin embargo, hoy han desaparecido completamente. No hay autoridades del Comité Cívico que salgan a decir, hay que recuperar el dinero de los cruceños. No hay un gobernador que salga y diga, vamos a recuperar ese dinero y se va a esclarecer estos hechos. ¿Esto tendrá que ver mucho con el proceso y cómo está avanzando quizá el nerviosismo de estas autoridades actuales y exautoridades también, senador? Milton, decía en un principio, se trata de la confrontación de grupos de poder económico, de logias que han manejado nuestras instituciones a lo largo de muchísimos años, y donde nos tenían mintiendo a todos los cruceños, decían ser los representantes nuestros, cuando en realidad nunca los elegimos. Hablemos concretamente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. El Comité Cívico Pro Santa Cruz no representa a los cruceños, representa a un pequeño segmento de grupos de poder, a unas logias, a logias, a los caballeros del oriente, a Toborochis, en fin, a estos grupos. Pero bueno, usted recordará que cuando se produjo el golpe de Estado que derrocó, que rupturó la democracia, derrocando a nuestro expresidente y líder nacional del MAS, Evo Morales, quien era el presidente del Comité Cívico era Luis Fernando Camacho, actual gobernador. De ellos se advierte que lo que han hecho es jugar una suerte de pasanacu, tomando postas en el manejo de instituciones importantes. Pero resulta de que, tiempo después, quien era su vicepresidente, Romulo Calvo, asume la presidencia del Comité Cívico. Y salen como los abanderados de defender y se decían ser la reserva moral de los cruceños. Pero reserva moral, ¿dónde? Cuando vemos una verdadera hipocresía, un cinismo, cuando tras de ese discurso hipócrita existe otra realidad, donde son ellos los que han estado metiendo mano y robando los caudales del municipio, los caudales de algunas instituciones y del Estado, en definitiva. Y en este momento, absolutamente ninguno de ellos sale y usted dice, bien, nadie sale a decir hay que recuperar esos caudales, hay que meter presos a los corruptos. Claro, eso es imposible decir para ellos, porque son ellos los que, en definitiva, son los corruptos, porque ellos son los que se han apropiado de los caudales del Estado. Recordemos, hace pocos meses atrás, Luis Fernando Camacho, perdón, Romulo Calvo, fue denunciado de haber percibido más de 140 mil bolivianos sin haber trabajado seis meses en la caja petrolera. Se habla de niveles de corrupción en compras de bienes, de inmuebles para la caja petrolera, en el que participó la ex suegra de Romulo Calvo, la señora Marta Eid, y se dice una serie de actos de corrupción, y por eso digo que el Ministerio Público tiene una actitud demasiado lenta, muy decidiosa, tiene que acelerar su trabajo. De otra manera, estamos beneficiando a esta gente corrupta. Pero además, por otro lado, y ahora Luis Fernando Camacho, como pretendiendo sacarse el polvo y la paja de la solapa, intenta denunciar a su antecesor socio político, es decir, al gobernador inmediato pasado, Rubén Costas, estamos hablando de Rubén Costas, donde le atribuyen 750 mil bolivianos una pequeña cosa de haber utilizado para la campaña electoral del candidato suyo, el señor Saavedra, Manuel Saavedra, y que como eso habrá muchas cosas. Estas son las pequeñas muestras que nos da de la confrontación que entre ellos tienen. Y esto es lo que la justicia, el Ministerio Público fundamentalmente tiene que ver. Y los bolivianos tenemos que tener claridad respecto de lo que ha ocurrido respecto de los corruptos que existen en nuestro pueblo, es decir, en Santa Cruz. El comité cívico nunca más podrá abanderarse ser el, diríamos, la reserva moral, reserva moral de corruptos. No, los cruceños no somos corruptos. Los corruptos son estos pequeños grupos de poder, estas pequeñas logias. Hablando acerca de ese tema, por favor, generalmente cuando existía una denuncia de corrupción en estas logias, como usted las ha denominado, siempre hacían énfasis o apuntaban a el partido de gobierno o que el objetivo era destruirlos o que el movimiento al socialismo había trabajado. sin embargo, ahora comienzan a surgir nuevos datos y acusaciones y contraacusaciones entre ellos mismos. Este será el camino, el mecanismo que a partir del próximo año que estamos a muy poquito a horas de recibirlo vaya a ser el habitual para conocer más datos e implicados en este caso de ítems fantasmas y contratos fantasmas y no sabemos qué fantasmas más vayan a aparecer, senador. Con seguridad la aprehensión en Panamá del señor Parada, hermano de Antonio Parada, seguramente que nos darán muchos otros datos. No olvidemos que el señor Parada detenido o aprehendido en Panamá fue uno de los principales reclutadores de aquellas personas que prestaban nombres y que eran funcionarios en el caso concreto del aprendido en Panamá era el encargado porque él era trabajador en Saguapac, la cooperativa de servicios de agua y que él se dedicaba a reclutar gente de esta institución y así sucesivamente habrán otras. También se habla mucho del esposo de la exalcaldesa Angélica Sosa que ahora guarda detención en Palma Sola. En todo caso, estos hechos revelan muchos otros temas. Se habla que inclusive el fiscal departamental Roger Mariaca, actual fiscal departamental, ha participado de contratos, tenía a su suegro trabajando, la cuñada trabajando, asesorando a Angélica Sosa. Estos temas tienen que ir develándose y en todo caso lo que le pedimos al fiscal general, ya lo hicimos en varias oportunidades y ahora lo volvemos a hacer, es pedirle que cambie al fiscal departamental contra el que ya existe. Además, una denuncia penal por haberse negado a investigar una primera denuncia sobre estos hechos. Porque no es posible que él se investigue a sí mismo porque, bueno, hay una suerte de participaciones porque se trata de una organización criminal en la que están involucrados miembros de diferentes organizaciones, hablemos del Ministerio Público, hablemos de cooperativas, la cooperativa Jesús Nazareno, cooperativa de ahorro y crédito, donde depositaban los sueldos de donde cobraban las cooperativas de agua y no sabemos qué otras instituciones más tienen participación. Seguramente, si se acelera un poco la investigación, esto irá destapándose. Quisiéramos que el Ministro de Justicia, Iván Lima, se pronuncie sobre este tema. no lo hemos escuchado hasta ahora. El Viceministerio de Transparencia Institucional y Anticorrupción tampoco ha dado señales de vida con relación a este tema. No ha manifestado, no ha dicho su palabra hasta ahora. Requerimos que ellos también digan su palabra. Senado, ya para ir cerrando, perdón que le corte la entrevista, hablemos ahora de las consecuencias. Evidentemente, si todos esos recursos que se habrían robado en Santa Cruz hubieran sido invertidos en ese departamento, el desarrollo hubiese sido mayor y eso, tomando en cuenta que hoy en día es uno de los departamentos que tiene un desarrollo acelerado y ahora la lucha contra la pandemia, las inundaciones y sin embargo las autoridades están, parece, ocupadas en tratar de ver cómo van a resolver el problema de los ítems fantasmas y las denuncias en su contra y se olvidan de estos temas. El ascenso de casos en Santa Cruz es realmente alarmante. La vacunación no está teniendo la velocidad que debería. En el caso de las lluvias, los municipios están afectados y no hay participación y coordinación de la gobernación con defensa civil, por ejemplo. ¿Esto continuará repercutiendo en perjuicios para el cruceño? Milton, sin duda alguna, usted lo dijo, el gobernador, uno de los principales encargados de estas tareas, hasta ahora no ha aparecido ni siquiera sus secretarios han dado señales de vida. Los únicos que han estado preocupados de cooperar, de ayudar en el tema de inundaciones es el viceministerio de defensa civil. En todo caso, esperamos que el gobernador Luis Fernando Camacho dé su palabra, salga a la luz y nos diga a los cruceños qué tareas está cumpliendo frente a estas contingencias generadas por las lluvias. lastimosamente no hay nada de eso. Se calcula que son más de 500 millones de bolivianos los que nos robaron a lo largo de estos años y con esa suma de dinero, hablando solo del municipio porque no sabemos qué cosas hay dentro de la gobernación porque hasta ahora tampoco la Contraloría nos ha dicho cuál es la tarea que ha cumplido en todo este tema. creemos que con esa cantidad de dinero pudimos haber construido muchos hospitales inclusive de tercer nivel, equiparlos muy bien, luchar contra la pandemia del coronavirus de manera más eficiente y efectiva, dotar de mejores condiciones para que nuestros niños estudien, en fin, una serie de cosas que no se han dado y que por supuesto esos dineros deben ser recuperados. Esa es la tarea que tiene el Ministerio Público y el órgano judicial tienen que recuperar esos dineros, esos dineros que están, se dicen, invertidos en bienes muebles, inmuebles, hay cuentas y todo esto tiene que trabajar y en todo esto tiene que trabajar urgentemente el Ministerio Público porque de otra manera, perdón, será muy difícil saber y menos recuperar esta plata robada al municipio cruceño en primera instancia. Luego vendrán seguramente el tema de contratos porque esto es solamente el tema de ítem fantasma, falta saber qué ha pasado con los contratos, no olvidemos que la señora Angélica Sosa y el ingeniero Percy Fernández generaron condiciones donde dictaron leyes municipales a través de, por supuesto, del consejo municipal en la que era su presidenta, la señora Angélica Sosa, para liberar a esta institución de la responsabilidad de fiscalizar los contratos como el de recojo de basura y muchos otros contratos de una monta alta en dinero y que dieron con ello luz verde para que pudieran corromperse y delinquir con facilidad. Senador, quiero agradecerle por este tiempo con Abia Yala, sé que el tiempo es corto, el tema es muy amplio, pero vamos a continuar abordando el mismo y seguramente ya el próximo año lo estaremos convocando nuevamente. Muchísimas gracias y desde Abia Yala y toda nuestra familia un abrazo también y lo mejor para usted para este 2022 y para el país también, por supuesto. Gracias Milton, el agradecido soy yo y el compromiso de seguir luchando por nuestro país, trabajar para nuestro país, para el agradecimiento de nuestro país y un gran abrazo a todos ustedes y los mejores éxitos del año 2022 para ustedes, su familia y la familia de Abia Yala y todo Bolivia. Muy buenos días. Muchísimas gracias, buenos días senador. Así es, ha estado con nosotros el senador William Torres haciendo referencia a las denuncias de megacorrupción en Santa Cruz. Lo decía, cuando más necesita el pueblo de Santa Cruz de el trabajo de sus autoridades, para luchar contra la pandemia con casos que realmente han batido todos los récords en esta ciudad, más del 60% de los casos se encuentran en Santa Cruz y por supuesto esto es un perjuicio muy grande también para su economía cuando se necesita que atiendan las lluvias, ellos están en otros temas resolviendo estas denuncias de corrupción que existen en su contra. Estaremos haciendo un seguimiento a todo este trabajo del Ministerio Público. Siete de la mañana veintisiete minutos hacemos una pausa quédese con nosotros ya volvemos con más.